Dime si vamos a dar una vuelta hoy Y no le paran los envidiosos que hay por ahí Mami, tú tienes lo que me encanta Aunque ellos digan que no soy tu side Español, una vuelta contigo Tu forma de besar no lo olvido Dime que dejo el sitio conmigo Te extraño, te extraño Te extraño una vuelta contigo Tu forma de besar no lo olvido Dime que dejo hiciste conmigo Te extraño, te extraño Te extraño después de ese humo desaparecer contigo Aún después de tanta gata te veo y me pongo en para tu boca No sé qué tienes, y una vez quiero chuliarte Y cuánta falta me hace un coche cuando yo quiero robarte Tú tienes que darte cuenta, yo no dejo de mirarte Tu amiga que no te dice mala y quiere que la mates Ella cree que yo ando en eso, que te voy a hacer cetollo Aunque yo no esté contigo, yo no quedo como un guayo Siempre hay alguien que comenta que tú andas en paso raro Iba juntando cuartos pa' comprarte tus regalos Porque yo sí que soy un desacatado Pero eso no quita que yo me haya enamorado Aunque no sea contigo tu nombre, aquí yo lo tenga tatuado La fuerza que tú me diste, eso no se me ha olvidado Cuando yo no te hacía tiempo, era porque estaba quillao Cuando no yo te iba a buscar, era porque me había cobrao No importa que yo sea el desgraciado Te bloqueé mil veces, pero yo no te he olvidado No importa, yo soy ese desgraciado Te bloqueé mil veces, pero nunca te he olvidado Te extraño de una vuelta contigo Tu forma de besar no lo olvido Dime qué diablo hiciste conmigo Te extraño, te extraño Te extraño de una vuelta contigo Tu forma de besar no lo olvido Dime qué diablo hiciste conmigo Te extraño, te extraño Dime si vamos de una vuelta hoy Y no le para lo envidioso que hay por ahí Mami, tú la tú tienes lo que me encanta Aunque ellos digan que no soy tu side Dime qué tengo que hacer pa' lloverla Extraño de una vuelta con ella y ya quiero tenerla A veces me la pone en China, pero hay que cogerla Negra, mándame un video de eso que me desespera Y es de esa gata mi corazón se ha robado Me da ganas de trancarla porque fue descuidao Dime, ¿cómo diablo mami no voy a estar pechado? Soy loco, pero esa noche no lo encuentro en ningún lado Dime si vamos de una vuelta hoy Y no le para lo envidioso que hay por ahí Mami, tú la tú tienes lo que me encanta Aunque ellos digan que no soy tu side Extraño de una vuelta contigo Tu alma de beso no lo olvido Y no es que deje a ver si te conmigo Te extraño, te extraño Extraño de una vuelta contigo Tu alma de beso no lo olvido Y no es que deje a ver si te conmigo Te extraño, te extraño Que lo que es, guau, guau, guau Te extraño, te extraño El Bra 357 Pro G Volvió el rea dominicano Tira un monkey Se la pongo como sea Nata Record produciendo Carlito HD El 27 David Zapata Que lo que es Fran Vitela Allá en Miami Dando turismo Waldo The People Music Hablamos ahora Grooklyn Volvió el rea dominicano El Bra 357 Roba, Roche y Redex Deroon Monkey Chavito Lapito Nandy G El 2013 Guau, guau, guau Te un guau, guau pa'l mundo entero Fran Vitela Record Guau, guau